El embajador de Manila en México, Eduardo José A. de Vega, aseguró que luego de ganar a Pekín un fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya en Holanda, Filipinas está dispuesto a dialogar con su vecino, sin renunciar a sus reclamos en el mar del sur de China. Lo que queríamos cuando presentamos el caso no fue que la Corte decidiera quién es el titular, quién es el soberano legal de las islas, solo que nos guíen sobre los derechos marítimos de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, porque todos los países tenemos derechos bajo esa convención. El arrecife, Scárboro, está a menos de 200 millas de la costa de Luzón. Eso significaría que está parte de nuestra zona económica exclusiva. El gigante asiático nunca aceptó la jurisdicción de la Corte ni tampoco el fallo emitido por el tribunal. Constituido a partir de una denuncia de Filipinas presentada en 2013, luego de que China tomara el control del arrecife, Scárboro. Los expertos en su fallo decidieron que tanto Filipinas como China poseen derechos para pescar y acusaron al gobierno chino de interferencia al restringir el acceso a pescadores filipinos. En Filipinas hemos logrado una importante victoria en esto, pero a pesar de nuestra victoria, no es el interés de Filipinas minimizar a China en ningún sentido. O sea, reconocemos que China es un país muy grande que va a desempeñar un papel muy importante, seguirá desempeñándolo o jugándolo a nivel global. Estamos exteniendo nuestra mano de amistad a China y esperamos que la acepten. Así que avanzamos. Es claro, a ver, que tenemos un difícil camino, ¿no? Un arduo camino por recorrer, pero estamos determinados a encontrar una solución pacífica y repito, la decisión de la Corte no es más que una parte del proceso, no es el final del proceso. Y así que vamos a avanzar. Con información de Isaí Ángeles e imágenes de José Luis Leone, Notimex.